Estoy en este evento y estoy muy nerviosa pero muy emocionada Ustedes, muchos de ustedes ya sabrán a qué evento me estoy refiriendo El evento Ormi Hill Ormi Hill elaborado y dirigido por Aldo Hill Entonces estoy muy emocionada La verdad es un tramo de honor y mucha compra Mucho, oh my god Porque no me voy a salir a hablar Yo estaba nerviosa y ustedes no me voy a salir a hablar No, 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 no